Música En este tercer segmento abordaré el origen del pueblo de Carapo, de donde soy originario. Es un agradecimiento a esa tierra que me dio la vida. Carapo es un pueblo de origen lucana andamarca, y no chanca como equivocadamente se viene difundiendo. Antes de la ocupación de los incas, el territorio actual de Carapo era parte de los lucanas, una de las mayores macroetnias del sur de Ayacucho. Los incas, al incorporar la cuenca de Jaracha, lleva diversos grupos mitimáes, como los yaoyos, que da origen posteriormente a los Saxamarcas, al pueblo de Saxamarca. Los huancas, que da origen al pueblo de Huancazanco, de Lucanamarca, como ya abordamos en otros segmentos. Es decir, la cuenca de Jaracha fue un espacio de convivencia entre grupos originarios, como los lucanas andamarcas y los grupos mitimáes. Estos poblados vivían en las partes altas de los cerros, como los lucanas andamarcas, en Canopata, en Huicarama, en asentamientos circulares, con cerámica tosca, mal elaborada, por tal razón, los arqueólogos equivocadamente denominaron asentamientos chancas. En 1574, durante la administración virreinal, estos indígenas que vivían en las partes altas, fueron reducidos al pueblo de Huamanquiquia. Porque eran del mismo grupo étnico, Huambo y Carapo, son Lucana andamarcas. Pero, cuando fueron reducidos a Huamanquiquia, esa zona no disponía de tierras fértiles para los cultivos. Los indígenas de Huicarama y de Cano regresaban a sus antiguas tierras para cultivar. Un documento dice, Por adónde habían sido reducidos, era una quebrada onda y de pocas tierras, que no había suficiente para todo y que pasaban dichos indios notables incomodidades. Por ello, estos indígenas piden a las autoridades volver a las autoridades volver a sus antiguos dominios. Generalmente, recorrean casi cinco leguas para volver a sus antiguas tierras. Un documento refiere que pasaban dichos indios notables incomodidades a trabajos distantes, cinco leguas por punas y despoblados a las cementeras que padecían grandes miserias. Las autoridades, al constatar de dichos problemas, hacen un recorrido en la zona y permiten que estos indígenas regresen. Un documento también indica, los indios que habitaban en el pueblo de Huamanquiquia debían ser trasladados de dicho lugar a donde padecían miserias al asiento de carapo, por ser de buen temple, donde tenían todas las comodidades para sus cementeras, demás cosas, por tener tierras, de sembrar toda clase de legumbres y pastos para sus ganados. El traslado se desarrolla el 1 de junio de 1587. Los documentos históricos de carapo indican, el 1 de junio de 1587 autorizó al corregidor Esteban Benavente para que fuesen requeridos, mudasen y redujesen a los indios e indias del pueblo de Huamanquiquia pasándoles al asiento de carapo, siendo doctrinados bajo la santa fe católica. El retorno ya no va a ser a las partes altas, a las ñaupallactas que referían, sino a la ribera del río Geyomayo se establece un nuevo pueblo donde actualmente está carapo. Como era usual en la época, este pueblo, de carácter occidental, se funda de la siguiente manera. Con su iglesia, plaza, casa de cabildo y de sacerdote, cárcel, hospital y todo lo más necesario, dando a cada hombre, tributario, viejos, viudas y huérfanos, sitio y solar, donde tuvieran e hicieran sus casas y estén todos juntos. En 1587 existe esta primera fundación de carapo. Las autores más importantes, el cacique fue don Cristóbal Aukiyanki, también en otros documentos aparece, como Cristóbal Aukiyanki. El alcalde, don Alonso Pencales, Perales, Curicabana. En el siglo XVIII, precisamente para 1729, se ha hallado un documento, el padrón de los indígenas de Carapo, en la cual había 37 tributarios de Mita, nueve reservados, y las familias más comunes eran los Chinchay, los Chignes y Caguana. Tres cosas fundamentales podemos aclarar sobre el origen de Carapo. Carapo es un pueblo lucana andamarca. Es el único pueblo originario hasta los tiempos actuales en la cuenca de Jaracha. Asimismo, en plena etapa birrenal, donde usualmente se dice una etapa de dominación española, en la que los indígenas no tuvieron tanto predominio, los indígenas de Carapo supieron tener privilegios, supieron tener esa capacidad de convencimiento con los españoles, porque pudieron dejar su antigua reducción y volver a sus nuevas tierras y fundar un nuevo pueblo. Eso es Carapo.